La historia oficial prehispánica. La historia oficial del Estado mexicano ha pretendido hacer creer que la cultura mexica es la representativa y heredera de miles de años de desarrollo humano en el Anáhuac, lo cual es falso. Y, por el contrario, los mexicas, en sus apenas 196 años de existencia, transgredieron las normas de la filosofía ancestral llamada Toltecayotl, e hicieron una versión materialista y militarista llamada Mexicayotl. Tomando las bases de esta milenaria forma de vivir, pero tergiversándola. Así que debemos de hacer a un lado el mito de los mexicas y la gran Tenochtitlán, que aún en el periodo posclásico y en la misma llegada de los invasores, no eran la cultura más importante de la Anáhuac. Ahí estaban los mayas, que lucharon militarmente en contra de los invasores hasta 1697, o los purépechas, que derrotaron a los mexicas en dos ocasiones en 1476 y 1477. Además de que el discurso neocolonial pretende hacernos creer que la cultura mexica es la cultura náhuac. Los mexicas son el último pueblo que baja del norte y aprende a hablar náhuatl, y se civiliza con la Toltecayotl. La idea del choque violento de la espada de acero contra el cántaro de barro puede ser una metáfora para entender lo que sucedió en la invasión al Sema Anáhuac. Pero más allá de objetos materiales, debemos de pensar en dos concepciones de vida, valores y principios que cada cultura tenía. Los seres humanos originarios de una región que siempre fue de pueblos primitivos, salvajes y guerreros, como los teutones, normandos y sajones. Pueblos belicosos que el imperio romano no pudo civilizar, y que, desde esos remotos tiempos hasta la actualidad, siempre han vivido en guerras e invasiones como base esencial de su cultura. Educayotl hace ¡Gracias! ¡Gracias!